hoy os he vuelto a pedir que nos pongamos así el mandil no vamos a cocinar nada hoy vamos a hacer un destrozo aunque si vamos a emplear unos elementos os quería introducir en la historia de los cráteres digo cráteres si tú piensas en la luna en los impactos sin embargo fijaros que esta es una idea bastante moderna hasta los años 40 no se empezó a aceptar que muchos cuerpos del sistema solar tenían su paisaje creado precisamente por los impactos de otros objetos datos cósmicos que producían una liberación de energía muy grande y que hacían pues eso se levantaron aquí tenemos una simulación de un paisaje de lunar pero pero yo digo que es una idea relativamente moderna y que ahora es básica para entender cómo se ha formado el sistema solar por ejemplo sabemos que hace 3.900 millones de años cuando los planetas y sus lunas eran muy jóvenes esto fue muy cotidiano es decir hay muchos cráteres muy antiguos se ven marte se ven mercurio en planetas como el nuestro los cráteres no no dejan tanta evidencia porque ahí hay procesos geológicos a erosión la atmósfera y la vida sobre todo es decir el paisaje terrestre está conformado por otras fuerzas mientras que en la luna que no tiene atmósfera y que es un mundo bastante inerte sin embargo esto se queda y entonces los cráteres nos permiten de esta forma datar pero también necesitamos entender porque porque estas cosas sabemos que en la tierra también estas cosas caen no se estima que cada millón de años cae un meteorito chocó un meteorito capaz de producir un cráter de unos 20 metros y cada 65 millones uno más grande uno más grande que fue la distinción de los dinosaurios el de los dinosaurios ese cráter que ocupa una parte de la del chixulú en la zona de las aguas de la península del yucatán es es el resto presente de ese impacto que además produjo una un desastre global una pérdida de biodiversidad una extinción masiva bueno la cosa es que de que nos podéis imaginar de qué depende evidentemente el tamaño y la forma del cráter de principalmente de cómo es el cuerpo de la masa si es más masa más y de la energía de la velocidad que lleva porque porque liberará más o menos energía que tenemos aquí para pues pues mira en una simulación de terreno de lo que puede ser un terreno lunar que es muy pulverulento porque a lo largo del tiempo las rocas se han desgregado es una formación que se llama regolitos aquí puesto un regolito oscuro que es cacao lo hemos hecho como así en plan casero sobre una base de otro regolito más claro que es harina y entonces una receta sobre fondo de regolito de harina bueno pero la idea es esto nos da un terreno muy bueno sobre el cual poder probar si yo si queréis hago la primera si yo voy a coger esto es una bola de por hispan que pesa poquito tienes la densidad en comparación y vamos a dejarla caer así a ver cómo ha quedado el cráter veis que veis que casi no ha hecho nada no justo se ha puesto así un poquito el esmercimiento claro es poca masa y muy poquita velocidad porque lo dejado caer unos estos prueba tú no vamos este este está y dale un poquito más generoso bueno bien y vamos a ver fijaros que aquí ya está algunas de las características típicas de muchos cráteres que vemos en el sistema solar primero que se cree una depresión no es decir esa ese impacto esto se normalmente además se volatilizaría una parte que se levanta o que son los riscos son además bastante bastante puntiagudos digamos a riscos y luego puede que el material se ha eyectado en velocidad en direcciones bueno fíjate que se ha salido de eso pero además fíjate estos estos cráteres con con radios son muy normales en los mapas que vemos de la leyendo mirar no no es un destrozo es una cosa bien chula no voy a ver a probar vamos con una canica o dos a ver qué tal nos queda va aquí ha quedado muy hondo y voy a estropear un poco pero ahora ahora puedes sacarlo no pero fíjate hay algunos de los algunos de los impactores es decir de estos objetos que chocan son objetos también meteoritos de origen metálico lo hemos visto en la tierra y tienen mayor densidad con lo cual pueden tener mayores velocidades ese se habría fundido completamente y dejaría un cráter más hondo pero es que aquí tenemos entonces pues unos buenos ejemplos de algunos caracteres yo no yo no voy a hacer uno puedo es que me ha gustado el de voy a tirarlo un poco de lado voy a hacerlo así un poco de lado para porque también hay algunos que tienen esta pinta muy bien oye queréis que traiga un meteorito de verdad vamos a tener un final de impacto un final de impacto muy bien muy bien extinción total y un final de impacto muy bien tres tres les tres tres dos tres 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 ¡Gracias!